Y porque estamos de vuelta, y porque la historia continúa lo más pariente, al ritmo de Rayo Surico, bajo el sello hay la RECORD CHILE, y como lo baila el chorino no más viejito, en Ancuica es lo más pariente, chiquita, chiquita, chiquita. Y como canta Pedrito, como dice. Cada vez que de enamoro mi corazón dice que no aguanta más, muchas veces lo han herido que ni sus latidos los escuchan más. Cada vez que de enamoro mi corazón dice que no aguanta más, muchas veces lo han herido que ni sus latidos los escuchan más. Yo necesito un trasplante al instante en mi pobre corazón, para yo seguir amando y brindando en mi pecho la pasión. Yo necesito un trasplante al instante en mi pobre corazón, para yo seguir amando y brindando en mi pecho la pasión. Pobrecito, pobre corazón, pobrecito, pobre corazón, pobrecito, pobre corazón, lo han herido, pobre corazón. Eso, y va el bistuvio. Y va lo sexy, pero no más con gente. Ay, lo mi pobre. Rayos urecho. Y bueno, adelante más arriba, adelante más arriba. Ey, 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 ey. Cada vez que me enamoro mi corazón dice que no aguanta más Muchas veces lo han herido que ni sus latidos no se escuchan más Cada vez que me enamoro mi corazón dice que no aguanta más Muchas veces lo han herido que ni sus latidos no se escuchan más Yo necesito un trasplante al instante en mi pobre corazón Para yo seguir amando y brindando en mi pecho la pasión Yo necesito un trasplante al instante en mi pobre corazón Para yo seguir amando y brindando en mi pecho la pasión Pobrecito, pobre corazón, me han herido, pobre corazón Pobrecito, pobre corazón, me han herido, pobre corazón Y éxito, la sexy de Roma México Al ritmo de Rayos Único Bajo el sello Aguilar Récord Chile Y como lo baila mi gente linda Los órganos, hijito Y allá en Puerto Man Como la vacila pariente ¡Eso! Yo necesito un trastante al instante En mi pobre corazón Para yo seguir amando y trindando En mi pecho la pasión Yo necesito un trastante al instante En mi pobre corazón Para yo seguir amando y trindando En mi pecho la pasión Pobrecito, pobre corazón Me han herido, pobre corazón Pobrecito, pobre corazón Me han herido, pobre corazón Y así nos vamos bailando a los mayores Al ritmo de Rayos Único Bajo el sello Aguilar Récord Chile Y nos vamos como siempre Bailando, 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 bailando Y se acaba Y porque estamos de vuelta Y porque la historia continúa lo más pariente Al ritmo de Rayos Único Bajo el sello Aguilar Récord Chile Y como lo baila el torino No va, viejito Y en la encuica No va, pariente Chiquita, chiquita, chiquita Y como canta Pedrito Como lo sé Cada vez que de enamoro Mi corazón dice que no aguanta más Muchas veces lo han herido Que ni sus latidos los escuchan más Cada vez que de enamoro Mi corazón dice que no aguanta más Muchas veces lo han herido Que ni sus latidos los escuchan más Yo necesito un trasplante al instante En mi pobre corazón Para yo seguir amando y brindando En mi pecho la pasión Yo necesito un trasplante al instante En mi pobre corazón